Bueno amigos, amigas, te doy la bienvenida a esta presentación que va a ser el demo de GDPR 777. Es con mucha emoción que te presento la solución o la salvación que tú puedes encontrar en este momento para cumplir con la ley GDPR de la Unión Europea. Como dije en la presentación anterior, no tengo competencia, no tengo miedo, siempre voy a estar mejorándolo y la competencia tiene que trabajar bien duro para poder lograr hacer lo que hicimos. Quizás un centro normal de atención, eso todo el mundo lo puede hacer, quizás tú, pero lo que hicimos de maniar a distancia remotamente, quitar cookie, cual cookie, nombrar eso. Hicimos un trabajo enorme de programador que a veces, no es que no se puede hacer, se puede, pero la gente cobra un montón de dinero para esto. Así que, no quería pagar, yo podría, se ve raro de ser eso, pero sí, yo estoy pagando miles de dólares al mes con mi empresa, voy entre 5 y 10 mil al mes segurísimo de gastos fijos para la empresa. Agrega 2 mil podría ser, pero es idiota cuando no es tan tan necesario, así que por eso que preferí crearme ese producto para no tener que pagar 2 mil euros al mes para cumplir con la ley. Claro que tengo una empresa un poco más grande quizás que la normal normal de la gente. Aquí estoy dentro de GDPR 777, estamos empezando, voy a tener que hacer diferentes videos porque la versión se va a mejorar siempre, pero al menos estamos pisando la competencia con esta versión que es la 1.1. Imagínense, todo en uno no existe, yo estaba buscando y no hay todo en uno, así que vale la pena que lo aproveches. Aquí estoy dentro del dashboard y estamos bien, es un tablero sencillo que vamos a agregar más y más detalles, pero tampoco el robot CPA que tiene miles de datos, pero aquí puedes ver tus solicitudes pendientes, como quién te ha contactado, cuántos consentimientos tú tienes recibido, eso es falso, es solamente un demo aquí que tenemos, tú tienes la actividad que pasó, casi cuánto tiempo, bla bla bla, y tienes porcentaje también de solicitudes, ok, olvidarme, contactar, privacidad, darse de bar, archivo, consentimiento, darse de bar, lo tenemos dos veces, estamos trabajando en eso, estamos jugando un poquito, pero eso va a quedar como un dashboard o portal para ver qué pasa. Lo más importante es lo que voy a decirte aquí, tú vas a tu tablero de consentimiento y cuando una persona, bueno yo testé yo, pero cuando una persona viene a tu página web, mira, vamos a ir directo a una página web para que tú veas los dos lados, cree aquí un cPanel, una página normal, ok, en un cPanel y te voy a mostrar el cPanel también cómo hice eso y tú puedes apreciar aquí que yo hice un formulario, el formulario normalmente es solamente primer nombre, email, login, pero mi software va bajar el botón de login solito y agrega la frase aquí, lo cual tú vas a poder cambiar colores, textos, tamaños, ok, tú puedes ponerlo en letra chiquitita, como tú quieres ahí, pero eso es lo que el gobierno quiere, digamos, una casilla no marcada, no marcada, cuando digo marcada es eso marcada, no marcada y el cliente si quiere loguearse, no puede, ves, no loguearse, sorry, registrarse, darte su nombre, su email para recibir un ebook, suscribirse a tu lista, recibe un obsequio, entonces la ley dice que tenemos que pedir permiso, te darás cuenta que muchos todavía no saben que está, tienen que estar en regla, así que vale la pena que tú aproveches esto para estar en regla con eso. Entonces si voy aquí, vamos a un momento, vamos aquí y pongo webin, webin, arroba gmail.com, webin.com, para que no exista email, quiero registrarme, no puedo, entonces tocó, acepto, eso significa que acepto, solo recibí correos de Eric Colleen, bla bla bla, te lo expliqué en el vídeo anterior, la ley tiene cuatro puntos de ley aquí, muy importante, ve el vídeo anterior si no lo viste, espero que no te haya pasado eso, tienes que haber visto el vídeo anterior, porque te explicó en detalle todo, todo, todo lo que hay que hacer, y aquí tengo eso, o sea que me puedo loguear, no loguear, yo digo loguear, pero es recibir, pareciera un login, por eso me confundo, pero es solamente un formulario para recibir correos, entonces ya me registré, y aquí tenemos, eso no se ve normalmente, eso no se ve porque se va a la página siguiente normalmente, pero aquí, si refrescamos, tenemos el señor que se registró, así que tú, para siempre, en cualquier formulario de tu vida de internet, no necesitamos conectar nada, te voy a decir una cosa, esto vamos a simular que está conectado con Aweber, GetResponse, MailChimp, etc., está conectado, tú lo conectaste como siempre has hecho, de hecho hoy no tienes que cambiar nada, lo único que tienes que cambiar de tu vida, es sacar el código que te vamos a dar aquí, en implementar, ok, y lo pegas arriba de tu página web, aquí, es una tontería, todo el mundo sabe, y si no alguien te lo puede hacer fácilmente, eso es tonto, solo abre la página principal de tu blog, y abajo de la cabecera, el número uno que tienes que poner, es el script de GDPR, GDPR, número uno, lo pones aquí, ok, y lo guardas, en cPanel, o donde sea, el número uno, y lo único que tuviste que hacer, no hemos conectado a Weber, no estamos conectados con nada, mi script, al mismo tiempo que tú, el señor, escribe su nombre, su email, y lo envía a Weber, nosotros lo capturamos al mismo momento, y te lo mandamos ahí, tú no tienes que conectar nada, nada de complicaciones, nada, tú vienes a mi centro de atención aquí, sacas tu código, lo pegas ahí, olvídate de todo, la competencia lo que te pide, es pegar un código aquí, todos, los dos que encontré, nada más, los dos, que son carísimos, y te dicen de buscar los scripts, como aquí hay un script, te dicen de abrir eso, y agregar una clase, ok, class, igual, naná, wow, me equivoqué aquí un segundo, no veo bien, class, y una clase de la empresa, vamos a ver si, empresa, pedir y poner algo, y data, creo que es sync, igual, y tiene que poner aquí, eso es marketing, a todos los scripts tienes que hacer eso, entonces copias eso, tienes que buscar si él quieres o si él no quieres, si no quieres este, este lo quiero, ok, entonces este no sé si lo quiero, quizás también, tienes ahí a cada uno, y hacer eso, tienes que hacer eso en todos tus sitios web, páginas web, todos, es mucho trabajo y es más complicado para un novato, lo que nosotros pedimos nada más es nada de eso, y solamente pegas arriba mi código chao chao, con Eric la vida fácil, tú no tienes que complicarte la vida, te cobró mil veces más barato, vamos a decir más barato, demasiado más barato, ellos te cobran 99 por mes, euro, y encima te hacen trabajar y sudar y complicarte la vida, yo te cobró 97 anual dólares, no euro, y encima solo te pido de pegar una cosa arriba una vez, y eso a distancia lo maneas después todo aquí, si vengo aquí y cambio algo, todos mis sitios web se están cambiándose, al mismo tiempo, vamos a probar, entonces ves que si el gobierno viene y te pide cuando webin a webin.com se registró hace como 6 meses, espérate, espérate, vamos a ponerte una búsqueda aquí, ok, porque estamos empezando, tú vas a tener un filtro, una búsqueda, y vas a buscar, ah, lo tengo, se registró el primero de junio 2018 a la 11.34 pm, exactamente la hora que es ahorita, el texto era, acepto, recibe correos, bla, 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 y el sitio web era este, ok, tú puedes ver exactamente lo que hizo, él estaba en esta página, eso era el texto que había, bla, 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 y el nombre del señor también, es una maravilla, no sé si estás emocionado, pero yo sí, porque es lo que nos pide y lo tenemos, pero ya eso no lo veo a ningún lado, ni los plugins de WordPress te dan todo eso así, es increíble, ok, solicitudes, tú puedes ver aquí las solicitudes que hay de qué, recuerda que en la página web aquí, la gente tiene su portal, pueden solicitar cosas, así que tú puedes venir aquí y ver qué han pedido, uno dijo darse de bajar, privacidad, contactar, etcétera, tú puedes, si quieres visitarlo aquí, ver qué pasó, cuál era el mensaje, vamos a ver otro mensaje aquí, ok, bla, 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 ¿quién? Carolina, su email, bla, 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 entonces tú puedes contestarle, tú vienes aquí y tú tenés su mensaje y aquí tú puedes contestar, y es el título, asunto, respuesta a privacidad, y aquí tú puedes armar tu email a tu gusto, ok, eso es muy, muy simple, no es un email complicado, como puede ser Gmail, todo eso, es solamente para enviar un email, una respuesta, queremos que esté aquí porque el gobierno se viene y te pregunta todas las pruebas que tú tienes de correo y todo eso, tú tienes todo en el mismo portal, no un poquito en WordPress 1, WordPress 22, WordPress 49, ¿cuántos WordPress tienes? Yo tengo un montón de WordPress, la verdad tengo más de 50 WordPress, entonces estaría loco poner un plugin en todos esos sitios, loguearme en todos esos sitios para manipular, no, yo no, yo no, entonces por eso que me creé eso, bueno ya esas tres solicitudes, barra de cookie, ¿ves la barra que tenemos aquí? es la barra que tú ves aquí, ok, vamos a sacar eso, es la misma barra, este sitio utiliza cookie para asegurarle una experiencia de lujo en nuestro sitio web. Si vengo aquí y vamos a poner, ¿qué es, qué es, qué es, qué es? Guardar. Mundialmente todos mis sitios. Mira lo que pasó, Bao. Todos mis sitios del mundo que tenga un millón de sitios web se acaban de actualizar. Todos, todos. Es increíble. No sé cómo te sientes, pero yo me siento emocionado la vez creado eso. Entonces aquí tú puedes cambiar la barra. Decir aquí roja, roja, blanco, pero puedo poner otro color si quieres, negro. Guardar. En vivo. Vamos. La barra es como tú quieres. Sencillo. Y puedes cambiar aquí el texto como tú quieres también. ¿Ok? Voy a regresar como estaba. Me gustó. Me gusta como estaba. Bombón. Guardar. Listo. Formularios. Vamos. Eso aquí es el formulario que tenemos. Va a cambiar porque estamos haciendo una actualización. Ahorita vamos a permitir que la gente pueda escoger el tamaño de la fuente. No lo tenemos ahorita, lo estamos haciendo esta noche. Así que va tener el tamaño de la fuente. Y... Ah, ahí está. ¿Quieres cambiar el tamaño de la fuente? ¿Ves? Vamos a ponerlo más chiquito. Y eso que había hecho ayer. La dirección. Mejor. 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 Textual de privacidad. Verde. Vamos a ponerlo largo, pero... Poli... No. No, no. Política de privacidad. Ok. Color de fondo. Lo tenemos. Color de fondo. Me gusta. Negro. Con transparencia. Opacidad. 80%. Texto blanco. Estamos bien. Guardar. Si vamos aquí. La primera vez que lo pruebo. Sí. Perfecto. Perfecto. Así que está escrito. Bombón. Ya tenemos las cosas. Como queremos. Ok. Eso está bien. Eso está bien. Aquí te explicaré en un video demo por qué tenemos esa cosita aquí. Muy, muy, muy útil. Pero si un día la ley cambia y dice que hay que hacerlo en el mundo, tú vienes y hasta Panamá lo va a ver. Ok. Y encima también tenemos, en caso que tú quieras bloquear cookie especial, te explicaré en el video interno, tú puedes agregar también el nombre del cookie, la descripción del cookie y la palabra clave del cookie. Te explicó eso dentro. Así que lo estamos haciendo de manera más avanzada. Si no eres avanzado, no tienes que tocar eso o nada. Tú dices bloquear todo si tú quieres. Ok. Pero si quieres bloquear algunos sí, algunos no, lo puedes hacer manual. Pero lo bello es que la competencia te pide de hacerlo en el PHP de la gente, en tu página web. Bueno, pero nosotros lo hacemos aquí. Es más fácil. Mucho más fácil. Entonces, al final te estamos dando el JavaScript, lo copias y vienes y lo pegas aquí. Control V y listo. Guardar. ¿Ya? Es solo eso. Si no lo pongo, ¿qué pasa? Control V, guardar. Tú estás así ahorita. Mira. No tienes nada. No tienes nada EDPR. Nada. Una cosa más que te quiero mostrar aquí. Control V. Control V. Guardar. Y si voy aquí. Tengo la barra. Si acepto la barra. Mira qué dice aquí. Número. La trampa legal. Número uno. Trampa legal. Para contactarnos necesitas aceptar las cookies primero. Perfecto. Ellos van a decir, ok, voy a aceptar cookie. Aceptan cookie, la página se refresca y disparamos todos los cookies. Y aquí se quedó como la ley dice, donde activé, puedo desactivar. Tiene que estar en el mismo lugar. La gente no hace eso hoy y está bien clarito. No sé por qué no hacen caso a eso. Entonces, nosotros lo pusimos chiquitito abajo a la izquierda. Y tú puedes ver, cookie activado y GDPR. Tocan aquí y si quieren, pueden volver a cambiarlo si quieren. Ok. Todas esas cosas. Entonces, suscribirse, etc. Si tienes su herencia cuando lo compras, nos avisas. Y con lo que estás haciendo con tu negocio, podemos ayudarte. Y encima quizá mejorarnos también, seguro. No hay más nada. Configuración. Ah, sí, sí. Configuración vas a tener que poner también tu clave de SendGrid. Que es gratis 100% y los emails van a llegar no spam. Y van a llegar perfectamente dentro de la caja principal, la bandeja principal de tus clientes. Yo adoro SendGrid. Desde 3, 4 años lo uso. Tengo la versión de 79 dólares porque mando más emails que tú. Tú puedes tener 2.000 emails al mes, si no me equivoco, 2.000 emails al mes gratis. 100% gratis. Así que te muestras, te muestramos cómo abrir tu cuenta, que es tonto. Y dónde sacar tu clave. Y con esta clave la pegas una vez y listo. Es gratis y es rápido, rápido, rápido. Tú pones tu email, tu nombre, nombre de la compañía, que es el mismo nombre normalmente, la dirección fiscal, dónde está tu empresa o tú, no sé, o tu abogado, no sé. Y nombre del DPO, porque el remitente es el que envía el email. Es muy posible que pueda ser el DPO. DPO, te lo expliqué en el video anterior, quién es, aquel delegado a la seguridad y todo eso. Cuando no es una gran empresa, eres tú. Yo soy medio grande, no grande, grande. Y yo quiero hacerlo yo. Me quiero saber qué está pasando. Así que puedes poner tu nombre sin problema. Política de privacidad, si no la tocas, te estoy regalando la mía de abogado español. Así que tienes un súper privilegio, te prometí bono, la mezcla de privacidad y política de cookie. Todo eso, si no pones nada, lo tienes gratis, donde la gente toca aquí, aquí, y tiene todo, todo eso. Todo en orden, es inmenso eso. Hay muchas cosas aquí, increíble, y todo en orden segundario. Perfecto español de abogado, es increíble, tiene valor eso. Entonces, ya, tenemos el grupo Skype, tú vienes, te lo guías en Skype y te recibimos con cariño y te vamos a ayudar a todo lo que necesitas. Te digo, aunque has probado quizá, o no sé si has probado otros, pero no hay nada igual en el sentido que tú vas a, no vas a tener que pelear códigos como loco, pareciera aquí, pero es nada. Te dije, tú solamente tienes que pegar el código arriba. Si necesitas ayuda y algo pasa, te podemos ayudar también, que eso es solamente una sola vez. Entonces, nos pides ayuda. Te prometí que el técnico principal con sus colaboradores, están bajo mi Skype Tech777, y ellos te chatean directamente si necesitas ayuda. Eso, nadie hace eso. Es un enorme bono. Así que, entre nosotros nos ayudamos mucho en Skype, y así te aseguras estar con Lali. Eso es el demo que te quería presentar. Ahora cierro, hago otro video por un negocio que podrías hacer para ganarte miles de dólares, literalmente, con esta ola enorme de histéricos, y con razón, con esa ley GDPR. Así que, muchas gracias. Te espero del otro lado después de la compra, y voy a estar en Skype. Te espero en Skype ahí mismo. Ahorita mismo estoy en Skype. Así que, no hay problema. Si no duermo, estoy en Skype. Así que, vengo cada rato y veo qué está pasando en este mundo de Skype. Así que, nos vemos en el próximo video. No te lo pierdas, porque eso significa miles de dólares en tu bolsillo anualmente, con todo lo que está pasando ahorita. No es multinivel, pero es un residual que te va a llegar 10 mil, 10 mil, 10 mil, 10 mil cada año. ¿Quieres 20 mil? Tú puedes. ¿Quieres 30 mil? Tú puedes. Entonces, es una locura. Todo lo que la gente necesita, por años, van a estar buscando, y van a sacar muchos plugins, muchas herramientas. Y yo quiero estar delante siempre de la gente, y por un precio así, no lo vas a ver, porque mi competencia, que no hace ni tobillo de lo que estoy haciendo, mira que cobran, de lo que yo iba a comprar, 99 euros por mes, por 10 sitios web. Aquí tú tienes sitios ilimitados, a solamente 97 anual, 8 dólares por mes. Es una locura. Así que, aprovechalo, te espero del otro lado, y espero haberte servido con este demo. Muchas gracias, hasta pronto.